Juan Cruz, buenvenuti, felicitaciones. Se termina la parte de la clasificación de la mejor manera con el tiempo de ayer, pero manteniendo el 1. ¿Qué tal? Buen día para todos y por suerte funcionamos bien durante todo el viernes. Hoy funcionamos muy bien también, tenemos un auto contundente, pudimos aprovecharlo. El primer objetivo que era la clasificación, pudimos lograrlo de la mejor manera, clasificando en pole, así que contento por la pole, contento por el momento que se está dando. Son tres puntos más para el campeonato que sirven muchísimo. Así que bueno, ahora paso a paso a seguir por la serie, a ver cómo se realiza y bueno, mañana correr la final. El día arrancó muy bien para vos porque lograste meterte adelante en los entrenamientos, incluso bajando el minuto 28 para la vuelta, después en clasificación se puso más complicada la pista. Sí, se levantó mucho viento, eso hizo que el parcial 2 esté más complicado. No pude mejorar mi registro en ese sector. El resto fue bueno, pero bueno, faltó en ese sector que fue condición de pista igual para todos, así que contento por haber logrado un buen resultado, estar firme con el auto y bueno, peleando el campeonato. ¿Te deja tranquilo que más allá del viento y del cambio, en las circunstancias, ¿Tu auto volvió a funcionar bien y se volvió a meter adelante? Volvió no, funcionó bien siempre. Funciona bien en todas las carreras, en esta estamos funcionando muy bien, así que no es volver, sino es funcionar bien como venimos funcionando. Así que tratar de aprovecharlo y bueno, hacer una carrera inteligente todo el fin de semana. ¿Pensás en los rivales más allá de la diferencia o de lo que has mostrado en la clasificación? ¿O ahora es correr la serie y correr la final pensando en lo tuyo? No, hay que correr la serie, hay que correr la final. Obviamente tratar de no arriesgar de más, estamos muy bien. Trataremos de intentar ganar la serie y de ahí tratar de ver cómo largamos la final y hacer el mejor papel posible siempre pensando en el campeonato. Bueno, Jan Cruz, que termine de la mejor manera el día y el fin de semana también. Y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias y un saludo grande para todos.